ok bienvenido a más de cyberpunk 2077 gameplay un poco exited porque ya los octaves están agregados como creo que se puede escuchar las emisoras la música con sin copyright por cierto y creo que lo di paro en la batalla ya vamos a poder escucharlo de ambas partes como de los enemigos como de tus amigos compañeros y obviamente el sonido de las armas tuyas que será el que estaba habilitado vamos a ver qué pasa anoche estuve haciendo un gameplay no use la voz solamente hice la parte 15 aquí vamos a seguir la parte 16 para ver cómo va el juego y seguir dando opiniones bueno aquí fue que nos quedamos anoche ya en el capítulo 15 fue un capítulo capítulo una parte capítulo y parte que viene siendo lo mismo pero yo uso la palabra capítulo aparte y es lo que escribo en youtube nos quedamos aquí que debíamos coger una decisión no tenía aún no tenía no entendía mucho lo que estaba pasando eso ahora voy a tratar de entender un poco más y también ustedes puedan entender tenemos que ir a mí este aquí abajo que de la mecánica de esto para ver qué pasa no hay problema estamos a gol de la muerte si ustedes se han dado cuenta siento ya como que estoy en las últimas y hay que ver cómo ayudamos a uve no sé cómo lo vamos a hacer pero hay que ver que misti ya está aquí vamos a esto claro soy yo y ahora que esperar a mi chofer entra esperaremos juntos guau se me cayó el juego un poco y una baja un bonito cuarto ya que tienes que esperar te importa si te echo las cartas claro por qué no hay quien opina que la incertidumbre es un mal que se disipa a través de la adivinación otros afirman que el cambio es el mal pero tampoco es cierto cada minuto de cada día nos convertimos en alguien diferente no deberíamos temer el cambio en sí mismo sino en quien nos convertimos conocer tu camino es lo más importante he pensado un esquema especial para yo ni para ti tu futuro es su futuro y al revés vale estoy listo empezaremos por ti el loco el loco representa el inicio de un camino el anuncio de algo nuevo es el niño interior curioso ante el mundo pero también inocente y temerario me recuerda al uve que conocí al principio el mago una persona de gran talento y carisma un líder parece johnny la carta está invertida eso puede indicar una tendencia a la adicción o inestabilidad mental vale seguro que es johnny es una gran perturbación las cartas finales hablan del futuro el diablo no tienes otra baraja por ahí menos mal rollera v esto no es una broma el diablo invertido simboliza la sumisión perder el control agresión maldad una lucha por el poder no sé qué planeas pero esto es una advertencia vale y el de johnny la luna bueno eso no tiene mala pinta ¿verdad? no lo sé uve la luna es un misterio creo que vienen a buscarte espera eso es lo manda a arasaka ya lo creo pero uve mataron a yaki y ahora trabajas para ellos aún no lo pillas ¿verdad? ya aquí murió porque tomamos una decisión de mierda y el resto fueron las consecuencias las cartas no mentían has cambiado y todo me dice que has ido a peor así que aquí es donde remiendan la tecnología punta de arasaka pintoresco ¿dónde está en matasanos? ¿atrás? ¿leyendo el futuro en huesos de rata? así es de hecho acabo de predecir que te voy a partir la puta jeta ¿recuerdas la última vez que lo hice? perfectamente pero también me acuerdo de lo que hablamos el día el constructo de tu cabeza y cómo podría afectar a la toma de decisiones el mismo constructo que en el pasado detonó dos ojivas nucleares dentro de la torre arasaka y ahora tu constructo y tú estáis dispuestos a arreglar las cosas con arasaka una curiosa coincidencia ¿no crees? bueno me dice que hable con Herman ok ¿por qué me marca en el mapa que tengo que salir? juego estúpido bueno Johnny está controlado con beta bloqueantes y arasaka no está en mi lista negra es sencillo me juego el pescuezo te estaré vigilando vámonos bueno se puso malo o estamos o nos saltaron esa parte no ha llamado ¿quién? ¿hanako? no termino de comprender ¿qué haces aquí listillo? ¿o qué hago yo aquí? que fuera tu taxista ten cuidadito ¿quieres? me vas a joder las ruedas ¿qué soy? ¿tu chofer? yo no accedía a nada de esto ya somos dos créeme ahora calla y conduce bueno hasta yo estoy perdido si ellos dos están perdidos no saben qué hacer la cocina es de arasaka pero tras el control habrá guardias naturalidad ante todo tú no pierdas los papeles y todo irá como la seda un Ferrari que hay ahí para el que wow algún problema está prohibido entrar en el recinto hasta nuevo aviso órdenes de Yorinobu arasaka hanako nos espera pórtate bien y no compliques las cosas órdenes de Yorinobu arasaka será una broma sin duda sabes quién soy yo sí pero no sé quién es él identifícate no puedo perder más tiempo hanako arasaka nos está esperando quedaos ahí éramos pocos los refuerzos están al caer su puta madre había que romperle la cara mejor coño Helman qué decías de comportarnos con naturalidad que te den me cago en todo y ahora no dejarán que nos acerquemos a ella pues nada habrá que arrasar con todo date el gusto tú ve a buscar a hanako yo tendré el v a a punto estoy en el dormitorio de la parte central del edificio anders hazte con el v a pero primero neutralizaremos a los cuatro guardias v ¿tienes clara la tarea? ajá neutralizarnos bloquearé sus comunicaciones para que no lleguen refuerzos perfecto bueno necesitamos recatar a a a anacota eso no oh my god pero mira lo primero que me encuentro es un robo a ver si lo puedo hackear no puedo hacer nada casi me detesta bueno viene para que casi me ve ese robo estoy asustadísimo bueno como le dije tenemos que recatar a ella anaca anacop anacop que se llama ok como se supone que yo voy yo necesito hacer necesito cambiar esta arma no puedo andar así digo con un cuchillo hell no man 65 280 bueno esta esta la que yo muevo aquí para dame ponerle algo esta mira y este silenciador ahora si bueno ya eh ok ya te vi hay un guardia aquí voy a tratar tratar de distraerlo vamos a ver aquí esto quiero ver si se distrae esta muy lejos el maldito wow casi me mueve bueno voy voy a acabar voy a acabar con este tipo para voy a acabar con este tipo para ni me di cuenta entonces oh se alertó como esto anda alerta oh mero ahí arriba bueno necesito matar este primero oh que pasó yo creo que él viene hacia abajo si mero donde viene y anda alerta él yo necesito asesina tres guardia élite más y ya creo que mero ya él va a ver otro muerto ahí que dejé bueno él alertó a todo el mundo voy a ver cómo lo asesino casi me ve el maldito bueno lo voy a seguir el paso a ver si lo asesino si no vamos ok no te pares tú eres mío ya perdón tenemos solamente un guardia hemos matado bueno llevamos dos ya hay otro aquí bueno están alertas ya claro hay que pelear bueno bueno al parecer lo 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 claro nunca lo arreglaron qué pasa yo me estoy muriendo solo disparate juego que bueno hay que acabar con estos tigres abres abre la cabeza abre la cabeza saca la cabeza saca la cabeza saca la cabeza wow snipen no 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 corre Ya neutralizamos A la mala Todos los guardias Necesito un chip aquí o algo Neutraliza a los demás guardias Ok, ¿dónde están eso? Bueno, seguramente están arriba Lo que queda La parte de arriba Bueno, robó yo creo Vamos a darle de aquí entonces En lo que él quiera Llega aquí Está explotado Coño, coño Está aguantando Le queda poco ya Yo creo que debemos destruir ese robo Y ahí Podemos Entrar a buscar a ella Tampoco no que nos vamos a dejar matar Este pendejo Mi pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué el robo no? ¿Por coño? Creo que Sí, este era el último de los hombres De Orinogun Aquí espero Vamos a salvar a Ana acá Estoy llegando a la residencia No, pues mira Ya estaba aquí mi mente Haciendo a la oficina Esa gente No me han dejado alternativa Hicimos lo que había que hacer Por eso siempre me he mantenido al margen Apartada Para no tener que tomar este tipo de decisiones Y aún así Creo que acaba de empezar una guerra Una guerra Igual es pasarse un poco, ¿no? ¿Cómo os gusta esa palabra a los Arasaka? ¿Eso es lo que cree? Solo hay que contar Gelman, tú y yo Hacemos tres Bueno, dos y medio En fin Contra toda Arasaka y sus tropas Casi nada Mi hermano no es toda Arasaka Todavía no Al menos Él lo sabe bien Por ese motivo Se rodea de criminales Como este Adam Smasher ¿Me tiene que hacer sentir mejor? La realidad es que estamos solos Mi padre estaba solo Y levantó un imperio Bueno, sana y salva Anaco Y vamos a ver cuál es el siguiente plan Amén Amén No es pronto para celebrarlo con champán Aunque si te ayuda a relajarte A alguien más le tiemblan las manos ¿Por qué no? Me despejará la cabeza Esto es muy raro No sabe a nada Lo raro es que no te haya pasado con anterioridad ¿Qué quieres decir? Tu sistema nervioso central Está hecho un fisco Terminarás perdiendo el oído Y luego la vista Ya no tengo sed Cuando hayamos acabado con Yorinobu Pasaremos a tu tratamiento Bueno, entonces aquí vamos a estar en silencio Cuando se puede hablar de un plan ¿Será un fallo del juego? ¿O estos no saben lo que van a hacer? ¿O están traicionándome? ¿O qué se sabrá Dios? Esta misión me aburre un poco No se puede omitir el viaje ni siquiera ¿Está todo preparado? Lo está Un juego muy esperado Pero con mucho fallo Lamentable Bueno, vamos a salir de aquí ya Para seguir Es la misión Y muriéndose tal tipo ¿Lo va a conseguir? Diría que sí Estaré bien Por aquí No creo que haya otra oportunidad ¿Para qué? Para contarme tu plan ¿Y si no tengo ninguno? No te hagas la tonta conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que mirar a la verdad a la verdad a los ojos He estado en contraespionaje Y nunca había oído hablar de este sitio Claro que no has oído hablar de él Este es uno de los secretos Mejor guardado de Arasaka Oye, esto Esto es El despacho de mi padre Una fiel copia del original de Tokio Ordenó construir uno en todas las sedes de Arasaka Cada detalle Cada objeto Todo reproducido al milímetro Así es mi padre Meticuloso Rumpilloso Era ¿Disculpa? Hablas de él en presente Claro, ¿verdad? Los símbolos son más fuertes de lo que crees Solo queda saber Si los líderes seguirán fieles a los valores de Arasaka Y si hallarán el valor para admitir su error ¿Y las probabilidades de que eso suceda son...? No asaltas de lo que crees Ven Realme no ha dicho una palabra hoy Nuestra planta está arriba Correcto ¿Y por qué estamos bajando? Ya te lo dije Solo se puede acceder a Mikoshi Desde una sala que hay bajo la torre Antes de interrumpir la reunión de la junta Debemos hacer algo más ¿Eh? No sé por qué me da que no me lo estás contando todo Eso es porque no te lo estoy contando todo Soy precavida Ella es muy sincera ¿No confiábamos el uno en el otro? Sí Ahora nos tenemos confianza Por eso estás aquí Aunque antes Al poco de que me secuestraras Le pedí consejo ¿A quién? A mi padre Es muy sincera La verdad hay que decirla Su despacho No es la única copia Que creó ¿Qué? 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 Wow ¡Gracias! ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? ¡Más hay un grado! ¿Cómo lo harás el primer lugar? ¡Dios, no! ¡Pues te quedas bastante corto! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ahora, la preparación está preparada, Hanako. Empecemos. Vosama. Ya está. Podemos irnos. Larguémonos de aquí. Wow, ¿ustedes vieron eso? Pudimos hablar del Afterlight con una persona ya mujer. Johnny, no me jodas, ahora no. Ahora empieza lo difícil. ¿Esta es tu gente? Por así decirlo. Explícate. No sé hasta qué punto tiene fe en mí, o si están aquí por mi dinero. Supongo que lo mismo les dará, ¿no? No tienes pelos en la lengua. Por eso estoy aquí. Sí. Da igual. Motivaciones aparte. Lo que importa es que apunten en la dirección correcta. Como último recurso. Y solo entonces. ¿Cuando el Consejo rechace cada una de nuestras palabras? Sí. No cuándo. ¿Y después qué? ¿Quieres que los neutralice? Ten el arma preparada. Y ni una palabra. A menos que te lo indique. Pase lo que pase. Debes confiar en mí. Bueno, yo supongo que vamos para la reunión ya. A donde vamos a desmantelar el mano. Ok. Por asesinato. Wow. Wow. Ahí vamos. Declara. Hay que declarar, mi gente. La destitución de Yorinobu. Como presidente de Arasaka. Lo he oído bien. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No puedes. Hanako, creo que nos debes una explicación. Ube. Siéntate aquí. No voy a permitir que me trates de esta manera. Estás sordo. Cederé tu asiento. Ahora. Esto es indignante. Gracias. Yorinobu asesinó a mi padre. Y usó su muerte como pretexto. Para iniciar una guerra. ¿Qué? ¿Qué? Y vosotros lo sabíais. Todos. Fascinante. Cuidado con lo que dices. Palabras y más palabras. ¿Es lo único que tienes? Tengo un testigo claro. Es verdad. Lo vi. Con mis propios ojos. ¿Qué fue lo que viste? Vi como Yorinobu estrangulaba a Saburo Arasaka. Esto se pone cada vez más interesante. Es una acusación muy grave. Pero solo eso. Si nuestro testimonio no basta, os tendrá que valer el de mi padre. ¿Ah? ¿Esto? 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 ¿Esto es para convencernos? ¡Un truco de magia! Bar-Head. Omae que militecto no se envenencenso. O sea. O sea. Arasaka-sama. No. No. Es... Es él. Dime, abuelo. ¿Qué es lo que deseas? No. 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 ¿Qué demonios pasa? Obviamente. Alguien se opone. ¿Y el confinamiento? ¿Eres tú? ¿Esto es cosa tuya, Hanako? ¿Encerarnos para que nos separemos unos a otros como ratas en jaula? ¿Lo hice yo? ¿Has traído a más escoria de la calle? ¿Están aquí? ¡Están aquí! Yo me imaginé esto. Esta pistola está súper dura, dura. Manténganse ahí. Tengo ahí... Tengo ahí... Tropas de élite. Quiere... Neutralizarnos. No esperaba que llegara a esos extremos. Reuniré a mis hombres y tomaremos la torre Arasaka. Tú encuentra a mi hermano. Este ascensor te llevará al atrio superior. Desde allí llegarás a la planta de Yorinobu. Y V. Lo quiero vivo. ¿Vivo? A pesar de todo? Sigue siendo mi hermano. Si le tocas un pelo... Nuestro acuerdo quedará anulado. Tengo. Empecemos. Tengo todo el edificio. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Oh, oh, oh... Oh, hay más gente por aquí. Qué tío no vas a... Yo voy a pasarle por el lado a este tío, te robo, porque este robo queda lo denunciado, a ti no. No, 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 no. No, no, no. Al final del pasillo hay un atrio y un ascensor, cuidado, he oído que hay tiroteos en esta planta. Claro que va a haber mucho tiroteo. Vamos a coger el sniper. Va a dar un solo eh, nomás. Yeah, ammunition, todo que yo necesito. Mucha espalda. Te fuiste. ¿Para dónde vas? Ok, vamos a ver qué hago. Cinco, cinco. No sé. ¿Cómo lo...? ¡Buenas. No sé. bew Con Hay un problema Han desactivado los ascensores Bueno Necesitamos subir aquí Yo no voy a pelear con ese robot Lamentablemente porque que ese robot Hay que darle demasiado tiro Y yo puedo acamparme Si yo puedo salir de Salir de Juguete 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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Let's go! Esto se llama un sniper duro. Alguien aquí. Vamos al frente. ¿Cuándo viene? Ya quitamos el ascensor. Me reuniré contigo cuando la situación esté controlada. Vamos a recalcar. Wow, ese sniper está... ¡Wow! ¡Wow! Es un solo nomás. No hay que darle la cabeza. Termina una célula terrorista en Río de Janeiro. Acaba con una cadena de ataques y ejecuta a los responsables. Pronto llegarán los nefranos. Los nefranos. ¡Contacto! ¡Disparad! ¡Disparad! Guardias fuera del combate. Ok. La custodian los mejores hombres de mi hermano. Ya sabes qué hacer. Mis netrunners se ocuparán de las puertas. Sigue adelante. Bueno, alguien me ayudó ahí cuando tocó a Aldia. No sé qué pasó. Suelencito. Ok. Como si fueran a ponernoslo a huevo. ¡Joder! Oh! Me imaginé que este va a aparecer. Bueno, hay que... Alance Marsher. Hay que... Hay que acabar con él. Mmm... ¿Cuál es el sniper no va? Quisco. 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 Vamos a subir de... Pa' arriba. Oh shit. Corre. 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 Que ese tipo es rápido. Tengo una oportunidad aquí. Ay. Y hay que arruinar. ahí damn hay que recargar lo tengo ya, corre, 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 corre tienes un chance wow, dime ya tu llevo la mitad del daño hecho toma y un tiro no, para que la use, si estaba lleno bueno, hay que acabar con estos pendejos que están contra y 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 ¡Apú! 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 ¡Tengo fallé! ¡Mmm! ¡Pero tengo la cabeza! ¡Él es mío ya! ¡Si se me queda de esa distancia yo con este sniper! ¡Haz en mí! ¡Oh! Mira ahí te brinco... ¡Ya está! ¡Pataleando! ¿Qué pasa? ¡No lo puedo hacer nada! ¡Oh! ¡No se quiere mover! ¡Déjame tumbar esta máquina! ¡Apú! ¡Se glitchó el tipo! ¡Bueno! ¡Y bien malo para mí! ¡Vamos! 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 ¡No me he cargado para darle con el sniper! ¡Ya que el pana se no glitchó! ¡Vamos! 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 ese robo estoy cerca yo también recuerda no le toques ni un pelo lo recuerdo te cedo los honores bueno y si pones el trato de matamos a mí que va a pasar tras seres violentos y fines violentos dime dónde está mi hermana tiene que estar a caer así que te vigilo estate quietecito qué iba a hacer he intentado todo esto no te hará falta solo queda una bala y no es para ti ni para nadie qué es lo que ves a un perdedor a uno yo veo a millones que oto tovai parís todos tenían una oportunidad y hoy la han perdido una oportunidad de que de olvidar su miedo menuda gilipollez no miedo desde que tengo uso de razón hay que reconocerle que sabía como y si te gar el miedo de la gente seguro una vez me dijo que todo lo valioso se lo acaba llevando el viento ese viento es el miedo y sabes que hizo después me soproba la cara fue la única vez que se equivocó con los demás que funcionaba le temían tú lo has visto un muerto les abra desde una caja y ellos se cagan de miedo patético lo habría cambiado si tú no hubieras aparecido eres hasta peor que él saburo gobernaba con mano dura pero no purgó a nadie para retener el poder el poder crees que yo quería el poder hacer hace 50 años los terroristas volaron a este edificio algo me han contado y que sacamos de eso no mucho nada pero aprendí la lección si poner bombas no es suficiente que puedes hacer ser tú la bomba despegada llegue ella ya está esperando la 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 ¿Estás ahí? Bueno, me estoy muriendo Pero ya El Hellman este Supuestamente me va a hacer chequeo ¿Cómo lo que pasa? Para acabar convirtiéndote Y nunca mejor No, no, no No, no, no Bueno Aparecimos aquí En el inframundo Tenen like, suscríbanse Comenten Y sigan apoyando el canal Y compartan también Para seguir subiendo más contenido de Cyberpunk 2077 Tengo un juego No puedes dejar de ser un cabullo Ni un momento ¿Sabes? Me recuerdas a alguien Al Johnny de antes Al que nada le importaba una mierda La traición era algo sencillo Algo de lo que presumir Espera, ¿eso es lo que crees? ¿Que te he traicionado? Peor Mucho peor Te has traicionado a ti mismo ¿Qué coño quieres decir? El biochip ha hecho más que fundir nuestras memorias La línea que separaba a V de Silverhand Bueno Hace tiempo que se difuminó Yo sigo aquí Yo sé lo que quiero Y sé de dónde vengo Yo, yo, yo ¿Quién es ese yo? Al menos lo sabes El mismo V Al que dejaron en un vertedero No ha cambiado nada ¿Y tus ganas de luchar? ¿De decirle a la muerte que se vaya a tomar por culo? ¿De dónde sale eso? Siempre han estado ahí Eso es lo que soy ¿Puedes estar seguro de eso? O sea, cuando miras hacia atrás ¿Cómo sabes de quién son esos recuerdos? Tú y yo estamos entrelazados como una red Somos uno Así que si has venido a decirme algo Es porque tú mismo necesitas oírlo Johnny, hasta aquí hemos llegado Hora de decir adiós Eso es todo Mira Estoy en un quirófano con la cabeza abierta Los docs de Arasaka me están sacando el chip ¿Sabías que esto acabaría así? Que llegaría el día en que querría volver a ser normal Y recuperar mi vida Eso de normal ¿Qué significa? Nos están quitando un trozo de lo que somos Y dejará un agujero Para siempre ¿Qué alternativa tenía? ¿No dar el brazo a torcer? ¿Pensar un poquito en algo llamado lealtad? Si lo que te asusta es acabar en otra prisión de Arasaka No te rayes Te van a tirar a la basura No lo vas a pillar en tu vida No es sobre Arasaka Ni siquiera sobre la vida y la muerte Entonces, ¿de qué va todo esto? Ilumíname Es una cuestión de principio, Sube Siempre lo ha sido Puedes cambiar carne por cromo Vivir en una neuro Lo que sea Pero al final Lo que te define es el código que rige tu vida Si te pierdes, te enseña el camino de vuelta Si revientas, te permite recomponerte pieza a pieza ¿Ese es el evangelio según el rojero Silverham? ¿El que guió su vida? Es algo que Johnny aprendió de V El V de antes No sirve de nada hablar de esto Adiós, Johnny Bueno, aquí acaba todo ya, parece ¿Recuerdas lo que te preguntó Dex? ¿Una vida larga y tranquila O breve y gloriosa? Claro que sí Una pena que escogieras mal Una puta pena Bueno, Johnny no se fue conforme En verdad Yo no sé Lo que él estaba planeando Lo que quería que se haga V, eso era lo que quería Bueno Los impulsos neuronales se han redirigido al procesador neuronal Es algo temporal ¿Cuándo tendré un informe completo? Lo enviaré a finales de esta semana Una vez más Felicidades por su éxito Adiós Prepara la habitación del paciente ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde está Johnny? El constructo ha sido eliminado de todos los engramas Se acabó la locura Entonces Fue destruido, como se acordó No recuerdo Cómo He llegado hasta aquí Algunos recuerdos se han perdido Otros irán aflorando Calma El procesador neuronal ya está suficientemente sobrecargado El estrés solo servirá para empeorar las cosas ¿Aún Soy V? Morí Dos veces ¿Todo está bien? No Yo ¿Quién soy? Acompaña al paciente Bloque de notas Aún no sabemos el alcance del progreso Si lo hay La eliminación de los tumores ha sido complicada Pero el auténtico desafío era la operación de la engrama Vamos Dale tolante Pendejo La nave de Teseo Desmontada en sus piezas Y luego vuelta a montar La misma nave Somos pioneros Al completar la primera separación En Kioto Escucho el canto del Cuco Y echo de menos Kioto ¿Eh? Descansa, por favor La doctora no tardará en llegar Bueno, vamos a chequearnos en el espejo A ver ya Para quitarnos la duda Ok Ese es mi cuerpo V Mi cara y todo ¿Por qué él hace esa pregunta? ¿Quién es? Seguramente le adaptaron Otra personalidad En el cerebro No sé Bueno mi gente Esto lo vamos a seguir viendo En la siguiente parte De Cyberpunk 2077 Denle like Suscríbanse Apoyen el canal Y Nos vamos a ir a dormir un poco ahora Y después Nos levantamos en la parte 17 Para seguir Esta partida Vamos a esto Y Gracias.